La Iglesia Charles Spurgeon una vez dijo que la Iglesia es el lugar más preciado de la Tierra. Nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su Iglesia. Esto concuerda con lo que el libro de Efesios enseña. Dios se glorifica en la Iglesia por los siglos de los siglos, Cristo la ama de manera sacrificial y el Espíritu está particularmente presente en ella. La descripción elocuente de Spurgeon, sin embargo, puede malinterpretarse puesto que la Iglesia es mucho más que un simple lugar. Hay dos significados distintos asociados con esta palabra a lo largo del Nuevo Testamento. En primer lugar, el término griego eclesia se puede referir a una asamblea de personas con un propósito en mente. En Hechos 19, por ejemplo, describe una concurrencia en un estado de alboroto. Pero el segundo significado, y el más común, está directamente relacionado con la declaración que Cristo le hace a Pedro en Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí la posición de ese pronombre personal, mi, es enfática y pone en manifiesto que esta asamblea es totalmente distinta a las demás. Lo que la distingue es el hecho de que pertenece a Jesús el Cristo. Por consiguiente, la Iglesia no es un lugar, sino la asamblea o la congregación de aquellos que fueron redimidos por Dios a través de la sangre de Jesucristo y quienes, habiendo creído en Él, fueron sellados con el espíritu de la promesa para la alabanza de la gloria de su gracia. Gracias.